y pero aquello entonces ahí están entretenidos adentro se ve muy ladrón ahora mira ve 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 mira ve 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 ahí va ahí va ve aunque hay motor y dos guardados si la бátina no brazen ya se lo encuentran fácil pero ahí lo consagran una buena porque me lo pone directo rápido si no sale uno No aparece nada de una pistola aquí, ahí que le doy los tiros, mira como la de mano Mirafán se tira, ahí va bajando, ahí lo prendió ya, ahí va prendido Mirafán, se lo dio, entonces el carro ahora va y se va, ¿Y cuándo se tira un cuento? Ay anoche, mire, mire el cuento, y que es el dueño de él, pero ese es el mismo de día de la noche, no tiene redunda, no, el mío, mire, como yo la paso, la, yo la paso, la, y como él lo lo prendió, yo no entiendo como yo lo sé tan rápido, mira, porque ahí está la cámara lenta, y le sacó el motor, a las dos y treinta, arrancó en su motor, el carro se va ahora, Y bueno, y bueno, jodohan y bueno y y y y y y y Gracias.